La Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los garroteos El que no suspira llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir El tren se escucha en silbatro Se acerca a mi porvenir Cuando llegué a la estación Un tren ya estaba silbando Un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vamos lo sabiendo Mirá que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta a su vapor Como iba de cuesta arriba Antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado las palmas Tú te has ganado la cruz Eres un héroe Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!